¡Suscríbete al canal! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! Regalos de Noel Chocolate y algodón Las cartas de papel ¡Nam! ¡No se ha flotón! Te amo Willyrex A ti te cantaré En este día tan feliz yo me suscribiré ¡Ey! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Suscríbete! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad! Gracias por ver el video.